Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependa del lugar donde estén viendo esta pequeña directa dirigida a todos mis hermanos y compatriotas cubanos, a la diáspora, a los dispensos, a los que andamos por el mundo sin padre y sin bandera, lo que añoramos un día es regreso a la patria prometida que es Cuba, Providencia Divina. Esa bella y fértil tierra que nos vio nacer y de la cual tenemos un sentido de pertenencia y tenemos un compromiso con Cuba y con todos los cubanos, llevar a Cuba por las vías que sean posibles, más temprano que tarde, la libertad. Cuba sufre, Cuba se nos muere, se nos muere nuestro pueblo de hambre, de miseria, de pobreza, de indigencia, porque una proviosa y maquiavélica dictadura criminal ha querido sentenciar a nuestro pueblo a un holocausto. Eso es un crimen de lesa humanidad por el cual el régimen Castro comunista debe ser condenado y sancionado por los tribunales internacionales de la Haya y todas las organizaciones y esa cacería de brujas contra la indefensa oposición política interna de Cuba, que solamente reclama derechos humanos y libertad, cambios pacíficos, empresa criminal y fascista, Castro comunista. Adelante mi manvices cubano, es la hora de la libertad, es la hora de tomar las calles, que este próximo 10 de octubre, precisamente el día de la de Majagua, en que Carlos Manuel de Céspede dio la libertad a sus esclavos y los convidó a luchar por la libertad de Cuba, nos levantemos todos juntos en ara de llevar a Cuba la libertad y repudiar enérgicamente a esa empresa criminal y fascista exportadora de terrorismo que es el Partido Comunista de Cuba, el único enemigo que tiene el pueblo cubano. Adelante mi manvices, Cuba espera por nosotros que la dignidad, el valor, el altruismo y el deseo de un pueblo de ser libre sea nuestra meta. Que Cuba viva como tiene que vivir en el concierto de naciones libres de Iberoamérica y en nuestro hemisferio occidental. Para Cuba basta ya, ahora la libertad, abajo el Castro comunismo, abajo esa empresa criminal del sistema castrista que oprime y mata de hambre y quiere rendir a un pueblo, un pueblo enérgico que se levanta, clama y exige libertad. Para Cuba basta ya, es la hora de la libertad. Viva Cuba Libre, desde el destierro Leonardo Miguel Brusón Ávila, delegado del Partido Republicano Martiano, por una Cuba Libre, para Cuba y el mundo. Un abrazo mis compatriotas, un abrazo mis paisanos, a la Junta Militar les digo que se pongan de parte del pueblo y no de parte de una dictadura que desangra la patria y mata un pueblo de hambre. Es la hora de la libertad, que Dios nos ayude en tan honrosa misión. ¡Viva Cristo Rey! Libertad para el presidio político cubano sin destierro. ¡Adelante, cubanos de la diáspora! ¡Adelante, sirio cubano! ¡Vamos a darnos un respetón! Si no, el mundo se va a burlar de nosotros. Que jamás diga que ha habido un cubano cobarde. ¡Adelante! ¡Por Cuba, para Cuba y por Cuba! ¡Cuba hoy! ¡Cuba mañana! ¡Cuba siempre! ¡Viva Cuba Libre y Democrática! ¡Adelante, pueblo de Cuba! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!